Música Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy 7 de febrero Números capítulo 7 Cuando Moisés terminó de levantar el santuario, lo consagró un género junto con todos sus utensilios. También ungió y consagró el altar y sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias patriarcales y de las tribus, que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda y la llevaron al santuario para presentarla ante el Señor. La ofrenda consistía en una carreta por cada dos jefes y un buey por cada uno de ellos. Eran, en total, seis carretas cubiertas y doce bueyes. El Señor le dijo a Moisés, Recibe estas ofrendas que te entregan, para que sean usadas en el ministerio de la tienda de reunión. Tú se las entregarás a los levitas según lo requiera el trabajo de cada uno. Moisés recibió las carretas y los bueyes, y se los entregó a los levitas. A los gersonitas se les dio dos carretas y cuatro bueyes, como lo requería su ministerio. Todos ellos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los coatitas no les dio nada, porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Cuando el altar fue consagrado, los jefes llevaron una ofrenda de dedicación y la presentaron ante el altar, porque el Señor le había dicho a Moisés, Para presentar su ofrenda de dedicación del altar, cada jefe tendrá su propio día. El primer día le tocó presentar su ofrenda a Nahazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, lleno de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio, y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nahazón, hijo de Aminadab. El segundo día, le tocó presentar su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio, y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, le tocó presentar su ofrenda a Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Sabulón. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio, y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día le tocó presentar su ofrenda a Elisur, hijo de Sedebur, jefe de la tribu de Rubén. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio, y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, y llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedebur. El quinto día le tocó presentar su ofrenda a Selumiel, hijo de Surisaday, jefe de la tribu de Simeón. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio, y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surisaday. El sexto día le tocó presentar su ofrenda a Eliasaf, hijo de Dehuel, jefe de la tribu de Gad. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio, y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Dehuel. El séptimo día le tocó presentar su ofrenda a Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio, y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día le tocó presentar su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio, y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llenos de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, le tocó presentar su ofrenda a Abidán, hijo de Gedeoni, de la tribu de Benjamín. Para la ofrenda de cereal, presentó una ofrenda de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio, y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llenos de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El décimo día, le tocó presentar su ofrenda a Ejiezer, hijo de Amisaday, jefe de la tribu de Dan. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio, y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ejiezer, hijo de Amisaday. En un décimo día, le tocó presentar su ofrenda a Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Acer. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio, y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El duodécimo día, le tocó presentar su ofrenda a Ajirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio, y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ajirá, hijo de Enán. Las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel presentaron cuando se consagró el altar, fueron las siguientes. Cada fuente de plata pesaba un kilo y medio, y cada aspersorio, 800 gramos. El peso total de los objetos de plata llegaba a 27 kilos, según la tasación oficial del santuario. Las doce bandejas de oro llenas de incienso pesaban 110 gramos cada una, según la tasación oficial del santuario. El peso total de las bandejas de oro era de un kilo con 400 gramos. Los animales para el holocausto fueron en total 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de un año y 12 machos cabríos para el sacrificio expiatorio, más las ofrendas de cereal. Los animales para el sacrificio de comunión fueron en total 24 bueyes, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar después de haber sido consagrado. Cuando Moisés entró en la tienda de reunión, para hablar con el Señor, escuchó su voz de entre los dos querubines, desde la cubierta del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Así hablaba el Señor con Moisés. Números capítulo 8 El Señor le dijo a Moisés Dile a Aarón Cuando instale las siete lámparas, éstas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón. Instaló las lámparas de modo que alumbraran hacia la parte delantera del candelabro, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Desde la base hasta las flores, el candelabro estaba hecho de oro labrado, según el modelo que el Señor le había revelado a Moisés. El Señor le dijo a Moisés Toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocíales agua expiatoria, y haz que se afeiten todo el cuerpo y se laven los vestidos. Así quedarán purificados. Luego tomarán un novillo y una ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Tú, por tu parte, tomarás otro novillo para el sacrificio expiatorio. Llevarás a los levitas a la tienda de reunión, y congregarás a toda la comunidad israelita. Presentarás a los levitas ante el Señor, y los israelitas les impondrán las manos. Entonces Aarón presentará a los levitas ante el Señor, como ofrenda mesida de parte de los israelitas. Así quedarán consagrados al servicio del Señor. Los levitas pondrán las manos sobre la cabeza de los novillos, y tú harás propiciación por ellos, ofreciendo un novillo como sacrificio expiatorio, y otro como holocausto para el Señor. Harás que los levitas se pongan de pie frente a Aarón y sus hijos, y los presentarás al Señor como ofrenda mesida. De este modo apartarás a los levitas del resto de los israelitas, para que sean míos. Después de que hayas purificado a los levitas, y los hayas presentado como ofrenda mesida, ellos irán a ministrar en la tienda de reunión. De todos los israelitas, ellos me pertenecen por completo. Son mi regalo especial. Los he apartado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel. Porque mío es todo primogénito de Israel, ya sea hombre o animal. Los aparté para mí cuando herí de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y se los he entregado a Aarón y a sus hijos como un regalo. Los levitas ministrarán en la tienda de reunión en favor de los israelitas, y harán propiciación por ellos, para que no sufran una desgracia al acercarse al santuario. Así lo hicieron Moisés y Aarón, y toda la comunidad de Israel. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en cuanto a los levitas, los cuales se purificaron y lavaron sus vestidos. Aarón los presentó ante el Señor como ofrenda mesida, e hizo propiciación por ellos para purificarlos. Después de esto, los levitas fueron a la tienda de reunión, para ministrar allí bajo la supervisión de Aarón y de sus hijos. De este modo se cumplió todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en cuanto a los levitas. El Señor le dijo a Moisés, Esta ley se aplicará a los levitas. Para el servicio de la tienda de reunión, se inscribirá a los que tengan veinticinco años o más, pero cesarán en sus funciones y se jubilarán cuando cumplan los cincuenta. Después de lo cual, podrán seguir ayudando a sus hermanos en el ejercicio de sus deberes en la tienda de reunión, pero no estarán ya a cargo del ministerio. Estas son las obligaciones que asignarás a los levitas. Números capítulo 9 El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo año después de la salida de Egipto. Le dijo, Los israelitas celebrarán la Pascua en la fecha señalada. La celebrarán al atardecer del día 14 del mes, que es la fecha señalada. La celebrarán ciñéndose a todos sus estatutos y preceptos. Moisés mandó que los israelitas celebraran la Pascua, y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí, al atardecer del día 14 del mes primero. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés. Pero algunos no pudieron celebrar la Pascua en aquel día, pues estaban ritualmente impuros por haber tocado un cadáver. Ese mismo día se acercaron a Moisés y a Aarón, y les dijeron, Hemos tocado un cadáver, así que estamos impuros. Ahora bien, esa no es razón para que no presentemos nuestras ofrendas al Señor en la fecha establecida, junto con los demás israelitas. Moisés les respondió, Esperen a que averigüe lo que el Señor dispone con relación a ustedes. Entonces el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, Cuando alguno de ustedes o de sus descendientes esté ritualmente impuro por haber tocado un cadáver, o se encuentre fuera del país, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Sólo que, en ese caso, la celebrará al atardecer del día 14 del mes segundo. Comerá el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas, y no dejará nada del cordero para el día siguiente, ni le quebrará un solo hueso. Cuando celebre la Pascua, lo hará según las disposiciones al respecto. Si alguien deja de celebrar la Pascua, no estando impuro ni fuera del país, será eliminado de su pueblo por no haber presentado sus ofrendas al Señor en la fecha establecida. Así que sufrirá las consecuencias de su pecado. Si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, deberá hacerlo ciñéndose a sus estatutos y preceptos. Las mismas disposiciones se aplicarán tanto a nativos como a extranjeros. El día en que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió, y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario, los israelitas obedecían el mandamiento del Señor, y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces la nube se quedaba una sola noche, pero ya fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, los israelitas se ponían en marcha. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandato del Señor, según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Números capítulo 10 El Señor le dijo a Moisés, Hazte dos trompetas de plata labrada y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de ponerse en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión. Cuando sólo una de ellas dé el toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de las tribus de Israel. Al primer toque de avance, se pondrán en marcha las tribus que acampen al este y al segundo, las que acampen al sur. Es decir, la señal de partida será el toque de avance. Cuando se quiera reunir a la comunidad, el toque de reunión que se ve será diferente. Las trompetas se las tocarán los sacerdotes a aronitas. Esto será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Cuando celebren fiestas en fechas solemnes o en nubilunios, también tocarán trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión. Así Dios se acordará de ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. El día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario del pacto. Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. A la orden que el Señor dio por medio de Moisés, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez. Los primeros en partir fueron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Judá. Los comandaba Naazón, hijo de Aminadab. Natanael, hijo de Suar, comandaba el escuadrón de la tribu de Isaacar. Eliab, hijo de Elón, comandaba el escuadrón de la tribu de Sabulón. Entonces se desmontó el santuario, y los gersonitas y los meraritas que lo transportaban se pusieron en marcha. Le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Rubén. Los comandaba Elisur, hijo de Sedeur. Selumiel, hijo de Surizaday, comandaba el escuadrón de la tribu de Simeón. Y Eliasaf, hijo de Dehuel, comandaba el escuadrón de la tribu de Gad. Luego partieron los coatitas, que llevaban las cosas sagradas. El santuario se levantaba antes de que ellos llegaran al próximo lugar de campamento. Le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Efraín. Los comandaba Elisama, hijo de Amiud. Gamaliel, hijo de Pedasur, comandaba el escuadrón de la tribu de Manasés. Y Abidán, hijo de Gedeoni, comandaba el escuadrón de la tribu de Benjamín. Por último, a la retaguardia de todos los campamentos, partieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Dan. Los comandaba Agieser, hijo de Amisaday. Pagiel, hijo de Ocran, comandaba el escuadrón de la tribu de Aser. Y Ajirá, hijo de Enán, comandaba el escuadrón de la tribu de Neftalí. Este era el orden de los escuadrones israelitas cuando se ponían en marcha. Entonces Moisés le dijo a la madianita Obav, hijo de Rehuel, que era su suegro. Estamos por partir hacia la tierra que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros. Seremos generosos contigo, ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel. No, no iré, respondió Obav. Quiero regresar a mi tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, insistió Moisés. Tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar. Tú serás nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé. Los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de tres días, durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarles un lugar donde acampar. Cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía, Levántate, Señor. Sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía, Regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!